Ya se dormió nuestro bebé. Aquí anda con calentura, fiebre, tos. Mario saluda. Saluda. El Junior. ¿Qué papi? Mari. ¿Qué papi? ya se quedo dormido mi bebe después de que limpiaron la nariz le dieron su Tylenol ahí quedo rendido el cabrón bebe levántate bebe baby ahí quedo ya papi ya nos vamos papi ya nos vamos ya creo que no voy a trabajar entro en una hora y ando desvelado yo no voy a ir tu papi que todo es un responsable voy a descansar son las 6 de la mañana tenemos vaca bye voy a cortar de vez si no toco mi hijo ya salto con el si Sí, canté. Es pilona, ¿verdad? Ojo.